hola cómo están bienvenidos espero se encuentren muy bien yo estoy de nuevo aquí con mi segundo diseñito para otoño y pues voy a estar trabajando en mi manita ya le puse los tips extra largos voy a estar usando también estos acrílicos este naranja que yo hice el año pasado en este color isis de marta chávez bello este color nude que yo también hice y este mix del año pasado también que lo hice para esta temporada de otoño y pues para comenzar voy a empezar aplicando en este color es como un café lo hice a partir de con sombras de sí de ojos ya tenía bastante cima y así es que era como una especie de marrón pero también le aplique otro otra sombra de ojos de los que se encuentran en él en el dólar ama y pues tenía un mucho más shimmer y al final me gustó el resultado sólo que da un poquito de trabajo porque ya sabemos que las sombras tienen en aceites ya y hace que el acrílico se ponga así como duro trata de como como que de compactarlo y pues por eso es que trate de echarle lo menos posible pero igual da un poquito de problemas la perla no se forma bien por eso hay que trabajarlo en lo más húmedo posible y tratar de pintar la uña con esto porque de otra manera la perla no se me formaba bien y tenía que dar varios toques dentro del acrílico y por pero igual es hermoso este color pues para continuar estoy aplicando este mix que hice yo el año pasado lo hice para un swap que había entrado con nuestra amiga cintia galiana y pues me quedo como siempre yo me quedo con con una parte cita para tenerlo de recuerdo o para usarlo para mí y pues me encanta el otoño así es que disfruto cuando hago estos diseñitos y puede ser que les puedo decir espero que todos ustedes se encuentren bien muchas gracias por haberle dado clic en este vídeo por siempre estar aquí y pues yo no les dejo todo el proceso de cómo puse el mix porque en realidad yo me tomo mi tiempo y pues voy adelantando partes para que no se me aburran ustedes y el vídeo no se haga muy tedioso y muy largo tampoco pues ahora sí vamos a aplicar en la uña del medio el color el cover perdón a isis de marca chávez es una belleza este este acrílico igual como el anterior que usé el cover princess en un anterior diseño que hice en el que usé el mix rosa con el otro cover pues éste también me encanta es muy bonito y pues en las uñas se ven preciosas y pues solamente voy a ponerla voy a aplicarla en esta uña de en medio y pues los diseños de otoño me gustan hacerlo en uñas bien largas porque se puede apreciar mejor pero demora un poco la aplicación porque hay que usar muchas perlas y pues imagínense yo no trabajo por las grandes y ahora por último porque yo solo hago cuatro uñas en cuando trabajo con mi mano de práctica y esta es la de red iguana y pues estoy ahora aplicando este color pumpkin spice así lo llamé lo hice también como parte de la colección del año pasado y pues me encanta este color es muy bonito muy vibrante también y pues quería combinar varios colores que más o menos harán un match con el mix pero sin dejar ese rosa que a todos nos encanta bueno sin dejar ese rosa que hace que qué un diseño se vea delicado no sé por qué pero fíjense ustedes tenemos ya los tres colores del mix el café y el naranja ya haciendo alusión al otoño bueno pero cuando le ponemos el rosa y no sé cómo que le da algo de delicadeza yo lo veo así por eso es que decidí usarlo y además ese ese tono de rosa en específico es precioso es el rosa perfecto que a mí me encanta que me gustaría llevar con negro no sé por qué pero me estoy imaginando unas uñas así voy a ver si me hago un diseño así pues ahora sí me la pase hablando pues miren yo ya estoy encapsulando obviamente el cover creo que no lo encapsulé porque le diría grosor suficiente pero si encapsulé los otros colores y el mix las otras uñitas y el mix porque el mix hay que encapsularlo para proteger la decoración que hemos aplicado y los otros colores al momento de limar como están así como los aplique solamente como si estuviera pintando pues al momento de limarlo sin encapsularlo puedo llevarme el color y quedan partes así como transparentes y no se ve muy bien pues ahora voy a limar pero no les dejé toda esa parte porque para no hacer el vídeo largo y también uff si supieran cómo sufro para limar en esta manito y tratar de cuidarla de no limarle las uñitas ya la piel en este caso las la silicona ya y pues voy a estar usando voy a estar haciendo mejor dicho un 3d en esta uña rosa usando el mismo cover isis con y dándole un poco de sombra o de color o de contraste con el naranja con el pumpkin spice que que usé en el dedo meñique ya en la uña meñique y pues me gusta el diseñito espero que ustedes les guste lo hago con mucho cariño y además lo hago porque me encanta y el otoño es mi motivación y pues mire para darle un poco de textura y decidí usarle hacerle como no es una especie de nervaduras ya a las a las a los pétalos con el empujador de cutícula ya y me gustó al final el resultado de estas uñas espero que ustedes también les guste recuerden que esto es una idea más que yo quiero compartir con ustedes por ejemplo si van a hacer un set así lo que podrían hacer es que en la uña del dedo pulgar podrían hacer podrían escoger ya sea el café ya sea el rosa o el naranja ya y pues ya hace el match ya está completo el set así pero como yo no lo trabajo en esta manito porque tengo que mover la mano retirarlo del de la palanca que tiene para poder trabajar en esa uñita pues no lo hago y pues mejor me simplificó el trabajo solo haciendo en 4 y pues aquí voy continuando yo es un pétalo bueno es una flor y con dos pétalos más grandes y encima van pétalos tres pétalos más pequeños y siempre dándole esa sombrita o s no sé cómo decirle ese toquecito de naranja para que también combine bueno con el con el resto de las uñas pues los dejo hasta que termine el 3d y además le aplique unas hojitas y ustedes van a ver y nos estamos escuchando más adelante i can't do nothing better than spending my day with you my life sunny and better girl when i'm with you she illuminé so bright like a star in the skyline she got the looks too good oh boy i need her so bad in my life shawty where you wanna go 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 London paris tokyo shawty where you want to add to the roosateur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues pude haberlo hecho mate Pero no, en verdad El mate no me gusta mucho Solo cuando es el 3D Pues espero que les guste Este diseñito Es mi segunda propuesta Voy a tratar de traerles todos los días en esta semana Hacer como un maratón Para que ustedes agarren lo que les guste Y descarten lo que no Dios me los bendiga Cuídense mucho Cuiden a su familia Bye